Pero ahora vamos con otro tema importante y que además me enorgullece, me llena de energía porque vamos a hablar de un festival de la canción de Don Pío Alvarado que se va a realizar en mi estado bello y querido, en el estado de Alvarado específicamente en Carora para eso nos acompaña David Rocha quien es poeta y también parte de la organización de este festival que llega a su séptima edición y por supuesto usted nos tiene más información con respecto a esto Efectivamente, bueno gracias Anika por el espacio y ya pues Carora está lista para esperar a una centenares de cantores que nos visitan de diferentes partes del país Sí señor Es el próximo sábado 24 a las 5 de la tarde donde estaremos ya elevando el canto en esta séptima edición del canto a nuestro viejo Roble de Curarigua como le llamó el padre cantor Ali Primera Y bueno, hay una serie de cantores, hay una serie, una actividad hermosa que queremos hacerle pues a nuestro Don Pío Alvarado Sí señor, Don Pío Alvarado, caroreño y que además enalteció nuestra música, nuestro golpe, también nuestro tamunangue Hacemos una pausa en esta información porque nos vamos con nuestro equipo de prensa que nos tiene importantes detalles de lo que ocurre en el país, adelante Así es, gracias María, le vemos que los niños están movilizados en todo nuestro país disfrutando de sus vacaciones y por supuesto el gobierno de la mano de todos ellos para que disfruten de verdad sanamente Nosotros continuamos conversando con Nevis Bracho, quien viene desde Carora, el estado de Lara para promocionar y darnos más información sobre esta séptima edición de la canción Don Pío Alvarado Háblame un poco de la historia de lo que ha sido este festival que por supuesto comenzó hace muchísimo tiempo, hace como 30 años me decía con el padre de la canción también Ali Primera Sí, bueno y efectivamente 30 años de la siembra de Don Pío Alvarado El próximo sábado 24 se cumplen 30 años de la siembra de nuestro viejo Roble y un año posterior a su cambio de paisaje fue precisamente el padre cantor Ali Primera Claro Quien realiza la primera canción Don Pío Alvarado Esto fue en el año 84, 1984 cuando Ali Primera reúne a todos los cantores del país y en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Carora hace pues la primera canción No hace así no hasta el 2007, ya en tiempos de revolución cuando decidimos, digamos como resultado de lo que fue el proceso constituyente en Carora en nuestro municipio de Pedro León Torres cuando los poetas, los cantores de Carora y después se suman los poetas y cantores del país hacerle ese canto al viejo Roble de Curarigua Así es, me estabas comentando que además por supuesto de lo que será este desfile de grandes cultores y cantores de nuestro país en este festival también se estará realizando la entrega de la orden Ali Primera en su única clase a su esposa Sol Muset y también la orden Don Pío Alvarado a Carlos Ricardo Cisterna A Carlos Ricardo Cisterna, claro, claro, un maestro de la locución latinoamericana un chileno que se trajo a Ali Primera para Venezuela y que bueno, este año el colectivo de la canción Don Pío Alvarado hemos decidido otorgarle la orden Don Pío Rafael Alvarado en su única clase el maestro Carlos Ricardo Cisterna tiene 44 años con su programa Latinoamérica fue el último locutor que entrevistó a Víctor Jara y por supuesto estuvo organizando el décimo aniversario del programa y es el único disco en vivo que graba Ali Primera Háblame de los músicos, las agrupaciones presentes en este festival Son muchísimas las agrupaciones que estarán este sábado a partir de las 5 de la tarde en la organización Don Pío Alvarado en Carora Mira, tenemos al Movimiento Cultural La Guzmana tenemos a nuestro gabán de la otra banda un cantor campesino que se llama Higinio Montero también estará con nosotros Cabrera en Golpe, el Grupo Brecha estará también cantores latinoamericanos como el Grupo Caruay, Aguasalá y por supuesto nuestras cantoras va a estar nuestra madre cantora Sol Musé va a estar María Antonieta Peña Amiga acá de la casa Como no, de la casa, claro Este, prestada de Mérida Ah, así mismo Y por supuesto Luisana Pérez una de las mejores, bellas cantoras de las voces risiones de Carayaca también va a estar este año con nosotros Así es, que bonito que encuentro con nuestras raíces con esos sonidos que particularmente a mí no sé si es porque soy del Estado Lara o además porque me encanta la música venezolana de cualquier género se me eriza la piel cuando escucho un golpe, un tamunangue recuerdo mis inicios, mis colegios, me acuerdo los amigos familiares yo creo que a todos larense, como me estabas comentando yo te digo yo canto y en Barquisimeto el que no charrasquea el 4 canta, al menos hace algo de percusión con la mesa somos así Y de hecho precisamente por eso es que Carlos Ricardo Cisterna cuando llega a Venezuela se radica en Barquisimeto porque él consigue allí pues a los cantores, a los poetas los hermanos son la capital musical sí, pero bueno, él considera pues que Carora es también la cuna de la canción y hacemos esto, Jánica, porque creemos en el canto porque creemos en el sueño porque creemos que ahora en revolución debemos dignificar al cantor es por eso que muchas voces latinoamericanas muchos cantores del mundo hemos decidido en este año séptima canción Don Pío Alvarado homenajear a nuestro comandante supremo por supuesto también a Carlos Ricardo Cisterna pero recordar con todo lo alto del espíritu del cantor y con la dignificación que puede tener la canción latinoamericana darle ese espaldarazo como lo hizo comandante Chávez en su momento como lo hizo hoy José Vicente Rangel darle ese espaldarazo al cantor de la dignidad latinoamericana al cantor por la paz y por el amor en Latinoamérica que es nuestro compañero cantor Julián Conrado a quien ojalá pues pedimos que nuestro gobierno considere de manera humanista y amorosa como se caracteriza un chavista como se caracteriza la canción que nos enseñó el comandante Chávez considere pues de infinidad y de una vez por todas el asilo amoroso el asilo y la libertad espiritual a un cantor que le canta el amor y a la vida como es Julián Conrado Julián va a ser recordado también en la séptima canción Don Pío Alvarado es el golpe y el tamonangue los que estarán pues como representantes de este bello encuentro de cantores en Carora mi música venezolana favorita el golpe y el tamonangue no en vano si del Estado Lara gracias también por este libro me dice que está lleno de poesía ceremonia de fuego también Alí Primera decía la palabra por dentro quema y te da sed la poesía quema cuando con asombro verdadero inspira al ser humano por eso es una ceremonia ceremonia de fuego es una velada a la vida un homenaje a la canción y allí pues poesía muchísimas gracias ahorita me lo firmo es para tenerlo de tu puño y letra y recordar que es una buena oportunidad para conmemorar a todos estos grandes hombres que hicieron posible que trascendiera nuestra música Alí Primera Don Pío Alvarado recordar que cuando un hombre y su arte y su música o su obra no muere cuando uno lo recuerda constantemente de las personas que amamos por supuesto de la cultura y que estamos presentes en eso nadie muere si uno no lo olvida nunca y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos por eso el comandante Chávez cantará con nosotros el sábado también así como cantará Julián así como cantarán los cantores latinoamericanos los que nos caracteriza el amor y por eso es que en revolución avanzamos porque esta revolución está hecha de amor está hecha de canción de poesía de cultura muchísimas gracias Neyvis Bracho que nos acompaña desde el Estado de Olar específicamente desde Carora para promocionar este importante festival sexto festival de la canción séptimo Don Pío Alvarado este sábado todas las personas del Estado de Olar a trasladarse hasta Carora por supuesto para tener este encuentro cercano con nuestro tamunangue con nuestro golpe y con nuestra cultura gracias por acompañarnos ustedes no se despeguen de nuestras contallas porque al regreso más contallas el canal de todos los venezolanos